El ECU, bueno, viene a dar un trabajo, viene a dar una actividad coordinada magnífica dentro del auto, así se pensó. Pero no sé qué esté pasando técnicamente, ellos sabrán dar su criterio profesional, pero tenemos un grave problema. Cuando las personas llaman al 911 hasta que les conecte con la consola respectiva, por ejemplo de bomberos, cuando hay un accidente de tránsito, demora muchísimo tiempo, quizás 5, 6 minutos o 10 minutos, en los peores casos ha pasado de 10 minutos, hasta que ellos coordinen con nosotros y nos envíen al lugar donde hay el accidente, también hay muchos minutos y hasta que nosotros nos traeremos, llegamos tarde, por eso que la gente a veces nos reclama, pero nosotros siempre estamos explicando de que pueden llamar directamente al 275-102 para acudir inmediatamente a la emergencia, que sería menos tiempo que a través del ECO. Y he hablado personalmente con el ingeniero Jiménez, antes también hemos gestionado para ver cómo se puede realizar, pero no es cuestión solo de Girón, es cuestión de todo el auto, todo el mundo se queja, los bomberos de Gualaseo, de Santa Isabel, de Sevilla de Oro, tienen el mismo problema, de que son despachados con minutos de tardanza, lo que hace que la actividad nuestra sea muy tarde. Nos dicen que van a mejorar, pero no se ha visto tal cosa, o sea, sigue habiendo, yo sé que en días pasados hubo un accidente de tránsito cerca del Pongo, y ahí reclamaron a los bomberos porque según las personas interesadas habían llamado hace mucho tiempo, pero a los bomberos despacharon muy tarde porque hicieron a través del ECO, es las deficiencias que el ECO tiene para despachar a las ambulancias o a los organismos correspondientes.